Música Muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Quiero quererte jamás Porque mi amor no se despeza por lo que eres Desde ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te decía Quiero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se despeza por lo que eres Música Desde ti yo ya tenía otro querer, si te dije que te quiero es porque siempre te decía Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Soy sincero al hacérmelo saber, estoy agradecido por tu noche de placer Música Música